Y el hidro, el hidro. Bueno, estamos acá grabando el segundo paso, el tercer paso de la Casa del Chino. Algunas partes nomás, vamos a ver. No todo, esto es un revoque de la parte de la cocina. Acá hay otro revoque, ¿no? Que se está probando distintos materiales, si gustan. La parrilla donde se han hecho unos grandes asados, una parrilla interna que va a quedar acá toda cubierta con un cristal. ¿No? Y la parrilla de arriba, no sé si se ve el fondo arriba, pero no da ningún tipo de olor. Y ahora vamos a ver... El home fit. El home fit, ¿acá también? Sí, sí, sí. Bueno, esto ya está un poco más abierto, no tiene toda la basura que había, no se escondra. El home va a estar acá en esta pared, ya se sabe, hay unas pruebas de cemento, ya están las ventanas puestas, no sé si pueden ver, ventanal. Las cajas que van... Esto tiene vista a Puerto Madero, lo que pasa es que Puerto Madero queda tan lejos que no se ve. La entrada a la habitación. No se vea. Uy, hay algunos cables. La habitación ya tiene, ya tiene, este, caleza acción. Tiene un poco, algunas, un poquito de alfombras, la camita. Tiene la misma configuración que tenía ya, con la PC acostada. El techo, el techo. La garganta, la garganta. La garganta, donde van a haber luces de nuevo. Todo esto lo hace el chino, eh. Solo. Y vamos con la estrella de hoy. Y ya acá vamos a ver lo que le han traído hoy. Este es el baño. Por ahora está el inodoro solo, que es automático. ¿No lo filmás o no? No. Como ustedes pueden ver, no tiene cadena. No tiene cadena ni botón. No hay nada. O sea, es automático. Pero yo le hago así, le hago así. Flush, 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 flush. ¿Eh? ¿Eh? Y se tira solo. Es la casa inteligente del chino. Bueno, y acá, lo que le trajeron hoy, el jacuzzi. El hidromasaje, claro. Este es el hidro, con muchos agujeritos, por donde va a salir el agua. Y tiene posición... No, 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 no. Para tres. Lo va a romper. Es para poner tres. Es para tres personas. El chino y dos chicas. Y dos militares. Muy bien. O sea, de generado, Mario. Va a salir en internet. Va a salir en internet, dice. Bueno, el chino y dos muchachos más. Bueno, esta es la canilla que está colgando por ahora. Pero bueno, él lo está armando todo solo, ¿eh? Hay restos de madera, hay partes del techo. ¿Cómo se llama esa parte del techo? No, eso no va a ser de nada. No, ya sé. Pero ¿cómo se llama esa parte así? La lucarna. También la hizo él. Él se cuelga y hace todo. Bueno, estos son los baffles que va a tener en el home. Pero están sucios. Pero bueno, los car... No, 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 no. Con unos super tweeter de 10 kilos cada tweeter. Así que imagínense la calidad. El chabón los arma él. También los arma él, ¿eh? Bueno. Y esto sería todo, ¿no? Es del arquitecto. Dentro de un mes, que se hace la mesada. El arquitecto. Ya tiene cable, ya tiene internet y tiene todo. Estamos con Omae también. Cuando... Dame cámara. Ahí está, ahí está. El próximo video va a estar todo revocado y limpio. Y la mesada, la cocina. Todo bien. Y agua y el hidro puesto. Está bien, está bien. Y el aire acondicionado para el verano, todo bien. No, dentro de un mes, sí. Dentro de un mes. Bueno. Eso es todo. Nos vemos dentro de un mes. Más o menos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.